Quien va a hablar de ello es Gustavo Tenuto, que está con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Otro jueves más y trascendencia Armando Lío. Exactamente. Traemos dos cascos de virtual, celulares, computadoras. Bueno, les cuento, para agilizar un poco la cosa, porque nosotros acá nos vamos rápido, que Juan Cángaro está en el metaverso en este momento, en Patagonia. Si no te fuiste a esta salida. No, no estoy acá, estoy acá. Volví a entrar, me había salido. Está probando el metaverso Patagonia, que es en realidad un metaverso básico, no es que construí, sino que simplemente utilicé uno de los tantos que hay disponibles, porque estamos uniendo a través de Patagonia a otros portales. En total estoy construyendo 16, y ahí van a ver Costa de Lepan, Agüelpán, Río Persi. El señor que se cortó, por la llamada. ¿La llamada? Ah, ok. Bueno, ahora, Gilberto, ¿tenemos al aire? Sí, aquí estoy. Perfecto, ahora que voy a llamar a Juan. Ahí lo van a llamar a... Ahí lo van a llamar a Juan. Sí, ahí lo van a llamar directamente. Bueno, esperamos. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo en este momento un amigo en Málaga, con el que estamos desarrollando muchas tecnologías, en España, y él también tiene un casco de radio y está dentro del metaverso. De hecho, Juan debería, o ustedes deberían verlo por ahí, se llama Juan Dubí. Sí, ya lo estoy viendo acá, mirá, lo voy a acercar ahí. Juan seguramente está escuchando por el casco y se está hablando a través del metaverso. Ahí ya lo puede saludar, ¿eh? Hola, Juan, ¿me escuchás? Impecable, bien, bien, bien. Juan, estaba contando que vos estás en Málaga en este momento, ¿verdad? Sí, sí, estamos a una diferencia de 5 horas más acá en Málaga. Bien, bien, bien. Y estás haciendo también desarrollo de tecnologías, estás con inteligencia artificial y con los metaversos. Bueno, yo acá te puedo contar, estoy trabajando, poniendo el solo de la fiscal de Málaga, hay un departamento, se llama La Brújula, y lo que está haciendo es todo, lo que está haciendo es todo, de la forma, de los materiales, y todo, y bueno, están dando una educación para el economía general. Perfecto. Y recuerdo una charla que tuvimos hace tiempo, que te habías contactado con un amigo tuyo que estaba en Estados Unidos, y que él tenía una cafetería y que había incursionado por el tema del metaverso, había comprado un espacio, puesto la cafetería online, y luego empezó a comercializar los cafés que él preparaba a través de internet por medio del metaverso. Pero ese amigo está conectado con nosotros, ¿verdad? Hola, hola. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Gilber? Un gusto, saludarte. Igualmente, muchas gracias por tenerme acá, un gustazo también. Bien, Gilber también está en el metaverso, yo lo estoy sacando al aire a través del celular, él está, si no me equivoco, en California, Estados Unidos, ¿es así? Es correcto. Gilber, ¿podrías contarnos un poco, un resumen de por qué estamos en el metaverso, y qué es lo que te llevó a vos, estar en el metaverso? Gracias. Gracias. Yo siempre me he usado mucho la tecnología, desde que empezó todo esto de mi vida, a mí me refiero a ti, y cuando llegue el link desde aquí, en cualquier punto, pues, estamos a ayudar a la tecnología, a lo que es YouTube, y para más que la historia es muy larga, siempre me ha gustado mucho la tecnología, yo he gustado siempre lo más. Entonces, yo, cuando comienza esto, a mirar esto de realidad virtual, me llamó mucho la atención, y comienzo a experimentar con este programa llamado Unity, experimentar con esta página que se llamaba, o esta plataforma llamada Allspace, que ya inclusive está cerrada, y comencé a hacer algunos minutos, lo conocí como un hobby, pero de esa manera es como llegué a conocer un poco de realidad virtual, me gustó muchísimo, y después del resto de historia, comencé a usar Unity, a aprender muchísimo a través de muchos de las plataformas de YouTube, muchos tutoriales, y de esa manera pudió comenzar a hacer mis propios games, para ponerlos en esta plataforma de Allspace. Perfecto, o sea que, ingresaste en el mundo del metaverso, y ya empezaste a construir también metaversos, para terceros, ¿verdad? O sea, creo que hubo una universidad que se acercó a ti, para que construyas el metaverso. Sí, es correcto, entonces lo que sucedió fue, escribió obviamente esto como un hobby, ¿no? Entonces, es un pasatiempo, y básicamente, aquí donde yo vivo, hay una casa que es muy popular, que en los 70, esta casa era usada para los artistas, los artistas, entonces acá de hobby, y personas como Sánchez Nácter, que son un inconsciente, o personas como Mera de San Ro, pues ahí pasaban tiempo, ¿no? El tiempo libre, y entonces esta casa ya estaba abandonada, y estaban por destruirla, porque ya estaba abandonada, por lo que, entonces tiene mucha historia, entonces lo que dice es que, cuando yo me entero de que está por abandonar esta casa, destruirla, yo me comienzo a hacer una réplica, de todos los videos de YouTube, que encontré todas las fotos, colesionales, que encontré, hice una réplica, y lo puse en una página de Facebook, local de aquí, donde yo vivo, de esa manera, cuando la mira una persona, que está en una posición, en un colegio, le mando mensajes, de los territorios, para poder hacer una réplica de ese colegio, entonces, de esa manera, es como que, me acuerdo yo con ellos, y me ofrece trabajar con ellos, con un tipo de diseñadores, que ellos tienen, que los diseñadores, no trabajan en realidad virtual, sino solamente con, a diseñadores gráficos, diseñadores, a, de diferentes cosas, para, a, para social media, ¿no? Para, para Facebook, para Instagram, para Twitter, acá está muchos videos, etcétera, y, pues, me vuelvo con ellos, y comienzo a trabajar con ellos, para hacer, este primer diseño, que es el teatro de ellos, que fue construido en 1930, hice una réplica, casi, casi exacta, y digo, casi, casi exacta, porque, la plataforma de Speyshow, solamente, se permite, cierta, cantidad de data, ¿no? Entonces, pero llegamos muy cerca, a hacer una réplica, casi, casi, de entidad, a lo que le necesito, este, teatro, que, para, para sus graduaciones, del colegio, sus, eventos diferentes, del colegio. Excelente, excelente, te cuento que, yo estoy construyendo, metaversos, de la ciudad de Esquel, también, con las limitaciones, que Spacia, nos, nos pone, pero, con esos, 575, mega, de texturas, y demás, pero, he logrado hacer, 12 manzanas, de lo que estoy armando ahora, y, que bueno, estar, si bien está al aire, es público, todavía está en plena, de construcción, lo que sí, se construyó, fue el, metaverso de Jaramillo, el museo de Jaramillo, que es un museo, que se encuentra, en la provincia de Santa Cruz, en un lugar, bastante alejado, y, la verdad, que fue, fantástico, cuando lo presentamos, hace un mes atrás, en la exposición, de turismo de Comodoro, porque, porque fue, un boom, mucha gente, lo visitó, y, de hecho, está a punto, de, 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 ser nombrado, de interés nacional, con lo cual, este, es, es un momento, muy importante, en la, en el avance, en los metaversos, para, la, para la promoción, del turismo, ¿cómo está, en Estados Unidos, vamos a hablar de, en particular, el tema del metaverso, lo están usando, los jóvenes, lo usan, hay una expansión, del turismo, o, o, es algo que se toma, más como jueguitos. Creo que, muchas personas, aquí en Estados Unidos, lo están usando, como para hacer juegos, como para, hacer un, un gran hecho, a través de lo que he notado, desde que, muchas, las instituciones, de las escuelas, que están buscando, la manera de usar, la documentación, fue la que se ha contratado, para poder, hacer una realidad, en el colegio, están buscando, experimentando, la manera de poder, de usar, los jóvenes, una de las ideas, que yo les tenía, era, para personas, que estaban interesadas, a ir a ese colegio, que estaban en otro estado, no tenían que viajar, por avión, y no se podían, entrar por el metaverso, y caminar, y a sus preguntas, a ver las clases, que se ofrecen, o las carreras, que se ofrecen, en ese colegio, ya son los que están experimentando, los colegios, ahora una persona particular, creo que solamente, lo está usando, como mencionadas, para, para jugar juegos, ¿no? Y esas personas, creo más, en la plataforma de meta, ¿no? que vienen haciendo, más juegos, más, más, muchos, más, muchos, más, para jugar, para boxear, para jugar carrera, acá, 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 te cuento, que el problema, que tenemos, tanto en Argentina, en Sudamérica, en general, como, en España, en particular, o sea, los hispanos, parlantes, es que meta, no, no nos abre el juego, te comento, que, donde vos, estás viviendo, accedes, a Horizon World, que es el, metaverso de meta, y nosotros, todavía, no tenemos acceso, no están las puertas abiertas, la canilla, está cerrada, para este sector, eso, nos obligó, a migrar, hacia, hacia Spacial, pero bueno, en algún momento, supongo que Mark Zuckerberg, ahora, que va a liberar, sus metaversos, para celulares, y computadoras, para salirse, solamente, del universo meta, va a abrir el juego, de todas maneras, Spacial, a mí me gustó bastante, y es donde, estoy haciendo la apuesta, de todos los metaversos, que estoy construyendo, pero también tenemos, a Juan, está todavía en línea, Juan? Juancito, contame, cómo están los metaversos, en España? Bueno, en mi lugar, yo estoy, en un polo digital, que se consenta, que no tiene la capacitación, de los que estamos relacionando, con el metaverso, todavía, como que veo, con el tema del juego, pero cada vez, ustedes, se están acercando, más a esta forma, a buscar desarrolladores, o cualquier interés, también, la misma forma, que decía, de poder recrear, esos lugares, para generar, el conocimiento, de los que están, y como el movimiento, en el sistema, de los que están, estamos muy avanzados, en tecnología, creo que te falta, un poco más de conocimiento, a la gente, para que se estén, tratando, a acercarle, a los jóvenes, esta idea, pero, es impresionante, el potencial, que tiene, creo que a futuro, ya con el tema, de inteligencia artificial, y todo lo que se viene, ya tenemos, la herramienta, impecable, Juan, bueno, no quiero, sé que los dos, tienen compromiso, esto fue, muy improvisado, porque son contactos, que, estamos interactuando, a través de los metaversos, pero me pareció interesante, porque, acaban de escuchar, a una persona, que en este momento, está en Estados Unidos, en California, que construye metaversos, y que, justamente, está monetizando, este espacio, por otro lado, una persona, que ahora está en Málaga, con cinco horas de diferencia, y que también, está monetizando, y empezando sus pasos, en la tecnología, de los metaversos, inteligentes artificial, y bueno, desde acá, desde Esquel, desde, la capital natural, de la Argentina, los saludamos, y bueno, muchas gracias, por haber participado, de esta charla. Quiero aprovechar, Mauro es mi nombre, estoy ahí, dentro del metaverso, acá comparto, el espacio, con Gustavo, y con los chicos, y preguntarle, a quien está ahí, del café, que tiene ahí, en California, le pregunto, desde acá, si algún día, como viejo, punky, y skater, California, es la cuna, del punk, californiano, y de la cuna, del skate, también, podremos ir, con nuestras tablas, algún día, para ir, para andar, gracias, bueno, muchas gracias a ambos, después, continuamos, en el metaverso, gracias, ¿qué les pareció? Buenísima la idea, él sigue de metaverso, lo clavé en el lugar, hoy te voy a subir al ascensor, así que cuando terminamos, pero bueno, hay muchas más cosas, porque esta fue una charla, que quería mostrarles, inaugurar, el metaverso Patagonia, porque ya existe, el metaverso Patagonia, que todavía es una simple fogata, cualquiera puede entrar, y van a encontrarse, con todas las WEM, que ya tienen sus espacios, que por supuesto, son los básicos, es maravilloso, que se escucha el ruido del fueguito, inclusive, si vos te alejas, vas a ver que el fuego, se aleja también, el sonido se aleja, y es estereofónico, o sea, que si lo escuchas a la derecha, sale por la derecha, o por la izquierda, y lo mismo con el audio, cuando yo me pongo el casco, y estoy cerca tuyo, o con el celular, voy a hablar contigo, pero el que está lejos, no me escucha, necesita acercarse, bueno, pero, les quería contar, algunas cosas adicionales, para estar en la página, la aristogracia.com, tenemos varios servicios, que le damos a la comunidad, tenemos también ahora, una sección de programas, y van a encontrarse, con todos los programas, que Calaverita Mateo, levanta en Facebook, y que ahora están, separados, en la sección trascendencia, uno por uno, y en el orden, en que van apareciendo, los 18, hoy es el programa número 19, más los adicionales, como la entrevista a Tassetas, entrevistas, que han habido, y dando vueltas, por otro lado, también van a encontrar, una sección, que se llama 360, la sección, que se llama 360, es algo que estamos, inaugurando, y es un recorrido, por todo, en el que van a poder, ver videos, pero 360 grados, o sea, que si ustedes lo disparan, no se queden mirando, el video, jueguen con el video, o sea, muevan la cámara, para izquierda, derecha, arriba, abajo, y vamos a estar paseando, en este caso, en un lugar, que creo que conocen, y si no lo conocen, porque no sos de skate, mirá el video, porque está buenísimo, donde van a recorrer, hacia el camino de los pozones, ¿sí? Buenísimo, en el Parque Nacional de Salerces, bueno, tengo más de 400 horas, de videos, 360 grados, y que voy a ir sumando, de a poco, a distintos paseos, y un mapa virtual, a través del cual, van a entender, dónde están caminando, pero, si mirás ahora la pantalla, y tomás el mouse, y girás, podés mirar, donde vos quieras, no, posta esto, está buenísimo, el mismo YouTube, fíjate que lo tengo yo, mirá, seguí girando, a ver, para, voy para, ¿para qué lado querés? para la izquierda, perdón, soy tan primitivo, Gustavo, que la primera vez, que veo esta cuestión, en YouTube, el 360, la primera vez, que lo veo, y el audio, también es 360, y vas a poder girar, y mirar por abajo, por arriba, es 360 grados, o sea, es todo, mirá mi mano, por ejemplo, que te estoy llevando, en la mano, mirá, a ver, vamos a ver, no sabía que existía, mirá que es primitivo, y esto es en YouTube, y cualquier persona, desde sus celulares, desde un metaverso, de una PC, de una tablet, podés disfrutar estos videos 360, te podés acercar, te podés alejar, podés dar vuelta, avanzá, hasta por acá, para que disfrutes, lo lindo que es el paisaje, a medida que voy llegando, girá, para donde decís, verme a mí, no es muy divertido, ahí, ¿no? si, seguí girando, ahí está, y la mirá hacia abajo, recuerda que vos sos el que decía, donde ves, estoy de, la, hermosa, ahí está, ahí tenés en los posones, y mirás en 360, a ver, una idea, cualquier persona del mundo, que quiera ir a ver, no va a ver el video en plano, no va a ver en plano, sino que va a ir donde quiere, donde quiere el paisaje, va a ir, es más, tiene sentido ver, varias veces el video, en una vez, y ática ahí también, claro, mirando para adelante, y otra decir, no, quiero verlo, mientras pasaba hacia atrás, o hacia arriba, si pasa un avión, podrías ver el avión pasando, totalmente, no, es más de rapo, parás en un momento, tenés que dar algo, decir, mañana tengo, no sé, unas pastas con, con, con tuco, buenísimo, buenísimo, y bueno, nos vemos en el Metaverso, perfecto, nos vemos ahí en un, en breve o cuando quieran, porque en cualquier momento, te podés meter, las 24 horas, y vuelvo a decir eso, ya tenés uno cuando se mete, estaba ahí adentro hace un ratito, ya está en Costa del Epálogo, Rosario, para que ustedes puedan entrar, esta semana no pude ir, porque iba a Paso del Sapo, voy a ir la semana que viene, a Paso del Sapo, el viernes, y el miércoles, a un lugar que no me acuerdo el nombre, pero que es lejos, pero por la meseta, por la currícula, no lo recordás, no lo recuerdo, pero después se los paso, dale, me lo dijeron hoy, y lo borré, o sea que es un nombre raro, buenísimo, pero es este lejos, así que voy a estar todo el día, el miércoles, ya el mismo jueves, el próximo programa, voy a contarles la experiencia esa, porque es un lugar, alejado, como todos los que estoy yendo, y con muchas novedades, respecto a, a los avances, sobre todo, inteligencia artificial en las aulas, porque las web, están inaugurando la inteligencia artificial en las aulas, excelente, excelente, gracias Gustavo, Gustavo Tenuto, trascendencia, aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, y esto es La Aristogracia.